Amigos que tal sean ustedes bienvenidos a este su programa Esquina Caliente La espera terminó, comenzó la temporada 2014 de las Grandes Ligas El Cochito Cruz despertó en Japón Y tremendo accidente que sufrió a Dolby Chapman en un partido de pretemporada Yo soy Jorge Vargas y esto es Esquina Caliente, comenzamos Actividad de mexicanos de Japón El martes Luis Alonso Mendoza perdió su primer juego con los Nippon Hunt Fighters contra los Halcones de South Bank Mendoza lanzó 5 entradas completas permitiendo 2 carreras Una de ellas limpias, 8 hits, poncho a 2 y regaló un pasaporte Por su parte el Cochito Cruz despertó con el madero al conectar 2 home runs en la semana El miércoles ante Hanshin se fue de 4-1 con 2 carreras impulsadas Mientras el viernes se fue de 4-2 frente a los Leones de Ceibú Con home run solitario elevando su averaje a .206 con 5 remolcadas en la pretemporada Finalmente Jorge Cantú no tuvo actividad en la semana luego de presentar molestias en el hombro Producto de un fuerte golpe que se llevó contra un poste buscando un elevado de foul Terminó el ayuno, comenzó la campaña 2014 de la Gran Carpa Y Australia fue sede del Opening Day Fultures y T-Bucks jugaron una serie de 2 juegos en un inmueble histórico El Sydney Cricket Ground Un estadio inaugurado en 1848 Es decir, con 166 años de existencia Esta es la séptima ocasión que Grandes Ligas lleva a su partida inaugural Fuera de territorio Liga Mayorista Para Orgullo Mexicano esa historia comenzó en Monterrey En el ya lejano 1999 entre Rockies y Padres En la campaña 2000, Mexicops abrieron hostilidades en Tokio Y para 2001, el Opening Day llegó a San Juan de Puerto Rico En tres campañas posteriores, Tokio fue la ciudad elegida Y ahora Sydney tuvo el privilegio de albergar la fiesta inaugural Liga Mayorista Ojalá pronto regrese la Gran Carpa a México Sería maravilloso tener un Opening Day nuevamente en territorio mexicano Continuamos con cortos de la Gran Carpa El venezolano Freddy Galvis tuvo que ser hospitalizado Luego de infectarse con un estafilococo Este agente patógeno puede llegar a ser mortal Y Galvis se infectó desafortunadamente Luego de una cortada que sufrió en la rodilla izquierda Durante los partidos de pretemporada El relevista de los Tigres, Bruce Rondon Se someterá a la cirugía Tommy John Y se perderá toda la campaña 2014 Marco Scutaro tiene 50% de probabilidades de comenzar La temporada con los San Francisco Giants Así lo mencionó su manager Bruce Boshi Quien ha mencionado que aún mantiene la esperanza de contar con este hombre Hay que mencionar que Scutaro ha presentado dolores en la espalda Por lo que solamente ha participado en un juego de pretemporada con los Giants Fue anunciado Juan Luis Guerra para el concierto Que el Salón de la Fama realizará por su 75 aniversario El 440 se suma a Paul Simon Y al ex astro de los Yankees Bernie Williams Quien tocará la guitarra para ese magno evento El mexicano Luis Ignacio Chicote Ayala Llegó a un acuerdo con los Orioles de Baltimore Luego de ser dejado en libertad por los nacionales de Washington El Chicote regresa a Baltimore Y con eso serían tres mexicanos con el equipo emplumado Además del Chicote, el Patona Seves y Miguel Ángel González Por su parte, Román Aliz Solís fue enviado a sucursales de los Tampa Bay Rays Joaquín Soria fue declarado ya el cerrador oficial de los Rangers de Texas Joaquín obtuvo 160 salvamentos con el equipo de los Reales de Kansas City Consolidándose en ese puesto Tremendo golpe se llevó el cubano Aliz Chapman en el rostro Luego que una línea conectada por Salvador Pérez Impactara en la humanidad del lanzador Mientras se jugaba la sexta entrada entre Rojos y Reales Chapman fue operado y tendrá que llevar una placa de metal En la parte afectada de por vida Lo anterior reabre el debate sobre la necesidad de proteger al pitcher Quizá el hombre más expuesto dentro de un terreno de juego Y ojo, me atrevo a decir que incluso el uso de un casco Podría no llegar a ser suficiente El área donde se produjo el golpe Estuvo muy cerca de lastimar un punto crítico Ya sea el ojo o el hueso temporal del cráneo Lugares muy sensibles A diferencia del hueso frontal Uno de los más fuertes del cuerpo humano Donde finalmente impactó la pelota En realidad Chapman fue muy afortunado Milímetros fueron la diferencia entre una anécdota y una tragedia En programas posteriores estaremos revisando El único caso que se ha presentado en la gran capa De un pelotero muerto A causa de un pelotazo Ray Chapman Continuamos con cortos del béisbol mexicano Los tomateros de Culiacán Seguirán jugando en el Ángel Flores Luego que retrasos en la obra Hacen imposible terminar la construcción Del nuevo inmueble para la próxima campaña invernal La obra del nuevo estadio tomatero Se vio interrumpida Luego que un juez obsequiara un amparo Contra la demolición del Ángel Flores Por su parte el alcalde de Guasave Armando Leison Castro Dejó entrever una serie y real posibilidad De que Algodonero se mule de plaza Los rumores apuntan a una posible mudanza a Guadalajara Sin embargo hasta el momento La directiva del club no ha hecho ningún anuncio oficial Los rojos del Águila de Veracruz Comenzaron su gira por los Estados Unidos Que habrá de concluir el próximo 29 y 30 de marzo Enfrentando a los Astros de Houston Como parte de su pretemporada Fernando Valenzuela será incluido En el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano Luego de encabezar las papeletas de elección En su primer año El comité también eligió a los jardineros Daniel Fernández y Ricardo Sáenz Y al presidente de los Tigres Cuauhtémoc Rodríguez Los Diablos Rojos del México anunciaron A Dana Paola como su madrina Para la campaña 2014 Por su parte el estadounidense John Lindsay Reportó con los Escarlatas este domingo Toros de Tijuana anunció al australiano Trent Olgen como su nuevo refuerzo Por su parte Jesse Gutiérrez estrenó Con dos home runs en la victoria de los Astados 6-4 frente a Yucatán Además el cubano José Contreras Está trabajando con los toros Con los broncos de Reynosa Ya reportaron el venezolano Frank Díaz Y el dominicano Víctor Díaz Además el lanzador Jeff Bennett Lo hará esta semana Cabe mencionar que los broncos Aún tienen dos plazas de extranjero Por ocupar El parque Cuculcán Casa de los Leones de Yucatán Cumplió 32 años este domingo Estamos llegando al final de nuestro programa Amigos aficionados Recordarles por supuesto Nuestros medios de contacto Nuestro correo electrónico en pantalla Canal 211 Coyocan Arroba gmail.com Y por supuesto Nuestras redes sociales Tanto en Facebook como en Twitter Para que hagan contacto con nosotros Y recuerden Todos los lunes Nos pueden encontrar en el portal web Aquí se habla béisbol Con la mejor información Del rey de los deportes Y recuerden amigos aficionados Para seguir haciendo crecer este proyecto No olviden darle me gusta Compartirlo con sus amistades Y suscribirse a este canal Yo soy Jorge Vargas Y esto es Esquina Caliente Gracias Hasta la próxima Hey no te vayas Quizá puedan interesarte estos videos Y no olvides seguirnos En nuestras redes sociales Gracias por ver el video Mira a ti vayas ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias!